¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, yo soy Paula, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase. Y hoy, 11 de septiembre, estamos celebrando los 15 años de Alison. Este detalle muy bonito y parte de tu hermana. Esperamos que lo disfrutes al son del Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 A vivir de Induyo, a vivir de Induyo, a vivir de Induyo, a vivir de Induyo, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin mí. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi mariachi, este es mi mejor regalo. Y las palmitas, parte para Alisson. Ahí vamos a tener una canción, vamos a tener una emoción de cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchas más. Que la Virgen la tiene que gritar, que de mi parte nada en la vida te faltará. Que las familias no lo dicen, y que nos cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Vamos a decirle con amor, que los amistades llegamos aquí, a partir de esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide y que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que juntas muchos más. El aplauso bien bonito, bien bendecido para Alisson, con muchísimo amor, princesa, mil felicitaciones para ti. Y antes de continuar, nos vas a regalar un apotico, por favor, con el mariachi. Alisson, son de Alisson, Alisson, alisando a decir mamá, sonríe Juli Leme en brazos de mamá, Le regalan su cuna, por mirar blancas lunas, bendijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno, para ser la luz, que ilumina mi sendero, para ver y mejor el amor. Es un ángel, es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con el ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, con perfume al paso, que el ángel que ha llegado desde el cielo azul, con el ángel que ha llegado desde el cielo azul. Esto que dice con mucho amor, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Oye, sí? Hoy es un lindo día, hecha especial para ti, cumples quince años mi niña, que no olvides tu niñez, y tampoco a tus papitos, los que te dieron crecer. Hace quince años mi niña, nos alegras de nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus sueños y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Y el aplauso muy bonito para ella, que se escuche, sí, señor. Hace quince años mi niña, nos alegras de nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus sueños y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Y el aplauso bien bonito, bien merecido, claro que sí, princesa. Seguimos de canciones bonitas, para ti, en el bonito repertorio que has escogido. ¿Esto qué dice? Cada día que amanece, yo quiero verme, con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarle con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo me he venido y te he crecido. El mejor retengo y a Dios gracias, doy por eso, quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, me he venido y te he crecido, caminemos siempre juntos, que adonde hacia te llevo. Si el amor se para, yo te curo y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, me he venido y te he crecido, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, me he venido y te he crecido, que en mi corazón existen como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, me he venido y te he crecido, que en mi corazón existen como tú, sangre en mi cuerpo. Tengo una excusa en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Ella es una mágica princesa Con pijama y con trenza Que juega a ser mamá Ya se da cuenta que soy débil Y con solo una sorpresa Puedes todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegro en la existencia Con solo una sorpresa Y con solo una sorpresa Y con solo una sorpresa Mientras tanto quiero verte Tantas cosas Quiero darle tanto amor Y tanta atención Enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle En el corazón En el corazón Allá, allá Hoy La quisiera detener En el corazón En el corazón En el corazón Quiero bailar Quiero bailar Sápula, 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 sápula Que siempre te sorrir Por los sueños Por los sueños que vas a cumplir En el corazón Y las palmitas, las palmitas, las palmitas Al mirar tus ojos Al mirar tus lindas formas Y yo le digo Ay, como dice Nadie se lo sabe Que es Mi Alizón Y al saber que no me quieres El vivir que despecho Y yo le digo Ay, todos Mi Alizón Mi Alizón, mi Alizón, mi Alizón Es el nombre Que yo le digo Vamos a parar el bailecito un momentico Y la familia nos va a acompañar con las palmas Pero lo más fuerte que se puede Todo el mundo con las palmas Ya, 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 ya Un, dos, tres, mariachi, primera placer Un, dos, tres, mariachi, primera placer El baile del perro 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 A quien tú quieras, pero rápido porque se nos va el tiempo. Ven cantarme, es un golazo, el sabor ritmo lo fue arrepentoso. Hoy es pecorero, hoy es pecorero, como hace un niño que va a ir con las manos con la compañía. Que se quiera hacer algo, que se aflame, que se aflame, que se aflame, que se aflame. ¡Listo! Falta uno y ya están los cinco. Falta uno. Y los peores pongo el suelo, van haciendo chiquicho. Chiquichichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiqui. ¡Listo! Se prendió la fiesta y esta noche iba a beber, meigala muy solo, porque voy a dar sarrocho. Sarrocho, sarrocho, estarrocho, esta noche de sarrocho, sarrocho, porque soy el que el clava, clava. Clava, 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 caca, clava, 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 clava. Yo soy su garrinca. Vuelta para el frente, ¿qué pasó? Que no estás bailando De frente con su mariachi, maritos en la cintura y bailando Eso, bailando, 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 bailando sin pena y sin miedo ¿Listo? 1, 2, 3, mariachi, primera clase El baile del perro, que lo baile de la otra, que lo baile bajado Que no baile, bujao, 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 bailando Que no baile del perro, que no baile de la otra, que lo baile bajado Que no baile, bujao, 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 bujao Que en mis días y en mis noches, muédenme despierto y en mis sueños te contemplo, ahorita digo ¡Mamacita! Que en mis días y en mis noches, muédenme despierto y en mis sueños te contemplo, ahorita digo ¡Gózalo, gózalo, reina! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Mi arizón! ¡Sí, señor! El aplauso bien bonito para los reinos del baile Aunque más risa que baile, pero... ¡Sí, señor! El aplauso bien bonito, Juanquilla, con mucho amor, con mucho cariño Hasta este momento va nuestro show, pero antes tenemos este detallito para que te acuerdes siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar una canción más, la ñapita, antes de despedirnos Nos dijeron mujeres divinas ¿Está bien? ¿Mujeres divinas o...? ¿Listo? ¡Mujeres divinas! ¡Mujeres divinas! Se fueron con su hija, las mujeres pidieron que cantara mis canciones Y yo de las dos, en contra de ellas, de pronto se acercó a un caballero Su caballero invitaba con unas ganas, me dijo, es un lindo compañero Que no hable mi presencia de las das, le dije que nosotros simplemente Hablamos del mal, que los vaganos, que si alguien opinaba diferente Seguía por el que jamás, lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente Seguía por el que jamás, lo traicionaron Y la plaza de mi madre, me dijo, yo soy uno de los seres Que más se superó los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma chía a pedazos Más tú eres reprocho, mis harinas Y se tiene que sufrir, con tu se ama Las horas más hermosas de mi vida Se pasaba al lado de una edad Que pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Y nunca lograríamos, nunca lograríamos el camino Como dicen los hombres Que adorarlas El aplauso bien bonito para todas estas mujeres divinas Muchísimas gracias No olviden seguirnos en redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase Que siga la rumba y hasta una próxima oportunidad Les contamos que estamos representando también a Colombia En el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charreada en México El miércoles 15 de este mes Va a salir el video si nos quieren apoyar con un like Sería de muchísima ayuda para nosotros Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad Gracias Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar